Tengo 8 años visitando a cientos de clientes en todo el país y lo que las personas me preguntan al escuchar esto es a qué me dedico, en qué trabajo o qué es lo que hago. Y lo que más les intriga es cómo es que alguien tan joven como yo tiene este trabajo o un trabajo de este tipo. La mejor manera que yo he encontrado para responder estas preguntas es compartiendo un poco de mi experiencia y mi trayectoria. Yo soy Juan Pablo Aguillón y soy ingeniero de aplicación y en esta charla les contaré cómo es que pasé de ser un estudiante de ingeniería a un experto en tecnologías de diseño 3D y manufactura. Como muchos de ustedes al inicio de la carrera tuve algunas complicaciones en algunas materias especialmente en la materia de diseño y en este caso la materia de dibujo para ingeniería en la cual te enseñan a utilizar un software, en este caso el software llamado SOLIDWORKS y pues mi principal complicación era que a diferencia de algunos compañeros yo jamás había utilizado un software de este tipo. No sabía qué eran, para qué servían, pero sí había escuchado por parte de muchos maestros que era importante conocer este tipo de tecnologías y las experiencias de algunos compañeros de generaciones más avanzadas pues me contaban que este tipo de software o en este software en particular era fundamental para la industria de los moldes algo que a mí desde un inicio me llamó mucho la atención. Entonces prácticamente conociendo esto y con el miedo de reprobar la materia pues comencé a profundizar más y más en las herramientas del programa, ver más funciones, ver nuevas herramientas hasta que pues comencé a practicar más y más y más y pues llegando a un punto en el que no solamente logré aprobar la materia sino que también pues adquirí un gusto por el diseño 3D y me volví un aficionado de todo lo que tenía que ver con el software, con el programa SOLIDWORKS y con la marca en general. En ese punto pues muy incipiente de mi carrera yo decidí que quería especializarme en eso, que quería especializarme en diseño 3D y para eso de alguna manera debía ampliar mis conocimientos y adquirir experiencia. Así que pues me acerqué a algunos maestros de la universidad que me dieron la posibilidad de comenzar a aprender otros softwares que se iban implementando aquí en la universidad y comencé también a colaborarles en algunos proyectos que tuvieran relación con la parte de diseño y no solamente eso, también colaborando en eventos de la carrera, de la universidad como el día de orientación vocacional o las clases con los chicos de bachillerato avanzado, todo con la finalidad de adquirir experiencia, de tener conocimiento para que en algún momento cuando se presentara una oportunidad en la industria yo tuviera todas las herramientas y conocimientos necesarios para poder aprovechar esa oportunidad al máximo. Y pues precisamente esa oportunidad se presentó cuando el maestro Mikio en una ocasión me comenta que a una empresa de diseño de moldes, de fabricación de moldes, necesitaba un practicante para el área de diseño. El maestro Mikio Tanabe conocía mis habilidades en esta parte, conocía mi interés en particular por la parte de diseño, mi interés por el área de moldes, así que pues me preguntó que si me interesaba tomar esa oportunidad o esa parte de practicante, pues automáticamente le dije que sí. Entonces esa era la oportunidad que yo estaba esperando, era el momento que yo estaba esperando en el trabajo que yo quería, en la especialidad que yo quería y en ese punto me di cuenta que a veces pareciera que las oportunidades les llegas solamente a ciertas personas en ciertos momentos. Y no es así, a veces no es tan sencillo. Yo creo firmemente que la oportunidad, tu oportunidad llega sí, solo sí, estás preparado, si es tu momento, si es el momento adecuado y si estás listo para dar ese paso. A veces como personas podemos desesperarnos un poco cuando vemos que un compañero se colocó en una empresa de renombre o que alguien consiguió una beca en el extranjero, consiguió una inservencia de intercambio. Pero siempre hay que recordar que las oportunidades nos llegan en el momento adecuado y hay que trabajar duro, hay que estar siempre bien preparado para cuando nuestra oportunidad llegue podamos aprovecharla al máximo. Así que pues una vez que comencé a trabajar en este esquema, yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, al llegar a la industria, al llegar a esta empresa, fue un mundo de aprendizaje. Tuve que aprender un nuevo software de diseño, adicional a los que ya conocía y pues prácticamente aprender todo lo que gira alrededor de los móviles. La pregunta de muchos de ustedes puede ser que en este punto, económicamente, ¿cómo me estaba yendo? Y la verdad que para mí en ese punto era lo que menos importaba. La empresa me daba un pequeño apoyo económico para transporte y comida, sin embargo así no me hubieran dado nada, yo estaba recibiendo algo de mucho mayor valor, de un valor incalculable que era conocimiento y experiencia. Tener la posibilidad de vivir en la industria y tener la posibilidad de aplicar todo lo que había visto en mis materias en la industria y también todo lo que estaba aprendiendo en la industria, llevarlo a las materias que llevaba en ese momento, fue una experiencia de valor incalculable. Entonces, así continué trabajando hasta que un buen día recibió un correo por parte del doctor Octavio, quien era director de la carrera y otros maestros, en los cuales nos compartían a algunos compañeros y a mí una vacante como, para hacer prácticas profesionales en una empresa de tecnología aquí en Querétaro. El título era Ingeniero de Aplicación. Y era la segunda o tercera ocasión que yo escuchaba ese título o esa descripción de puesto. La primera vez que yo escuché esas palabras, Ingeniero de Aplicación, fue durante una expo de maquinaria que hubo aquí en la ciudad, la cual visitamos y en la cual había un stand de un distribuidor de Solidworks. Entonces, como un aficionado al diseño y como un aficionado a esa marca o a ese programa, me acerqué a uno de los ingenieros, me hizo un par de demostraciones, me compartió información, resolvían algunas dudas, de manera muy, muy amable. Y al final, cuando nos despedimos, me comparte su tarjeta de presentación, la cual decía su nombre, Jorge Herrera, y como título decía Ingeniero de Aplicación. Y en ese momento, el escuchar esas palabras, Ingeniero de Aplicación, fue algo que literalmente me voló la cabeza. No sabía que era un ingeniero de aplicación, no sabía qué hacía, a qué se dedicaba, pero estaba seguro que eso es lo que yo quería hacer en algún momento. Quería ser un experto, quería ser un erudito, todo un conocedor de una materia en particular, tal cual como lo había visto con esta persona y fue algo que se quedó muy presente en mí. Así que, ¿cuándo llega esta oportunidad y veo la descripción del puesto? Pues efectivamente, era para un ingeniero de aplicación y para mi sorpresa, era como ingeniero de aplicación de Solidworks, nada más y nada menos que el distribuidor de Solidworks más grande de México. Así que, sin dudarlo dos veces, envié toda mi información para tratar de conseguir una entrevista, aun cuando yo estaba consciente que no cubría al 100% los aspectos que solicitaban para ese puesto. Pero lo que sí estaba seguro es que contaba con las habilidades, contaba con el conocimiento, conocía sobre tecnología, sobre diseño y ya llevaba casi un año de experiencia en la industria. Entonces, decidí tomar esa oportunidad, decidí lanzarme por esa oportunidad y prácticamente, otra vez, estar siempre preparado y no tener miedo a dar ese salto. Así que, con esa seguridad de que yo podía participar por esa posición, envié mi información y, pues, conseguí una entrevista. Esa entrevista la tuve un día martes y, al siguiente día, el gerente técnico, quien sería mi jefe, me contacta para entrevistarnos nuevamente y así formalizar mi contratación. Y en ese punto fue como comienza mi carrera o mi viaje como ingeniero de aplicación. Bien, como ingeniero de aplicación en la industria del diseño y la tecnología, puedes tener muchas vertientes. Hay quien hace preventa o demostraciones, quien da soporte técnico, quien hace implementaciones. En ese momento yo comencé en el área de capacitación, lo cual me llevó que, al cabo de unos meses en la empresa, comenzara a viajar por todo México, dando cursos a muchos clientes de diversas industrias, sector automotriz, médico, aeroespacial, inclusive dando capacitación a doctores y maestros de universidades y centros de investigación. Llegó un punto en el cual yo prácticamente cada semana estaba en una ciudad distinta, dando un curso distinto, a distintas personas que, a su vez, tenían distintas costumbres, distintos hábitos. Y ahí me di cuenta lo difícil que a veces puede ser trabajar con personas, pero también valoré todo aquello que las academias de desarrollo humano tratan de inculcar y reforzar en nosotros, en nuestra etapa universitaria. En ese momento me di cuenta de lo valioso que es, no nada más el desarrollo humano para las habilidades comunicativas, sino también para tener, por ejemplo, inteligencia emocional al momento de tratar de resolver conflictos o al encontrar situaciones difíciles en la industria, los valores que debes de proyectar al representar una marca hacia el cliente y sobre todo que realmente en la industria hoy en día es muy difícil trabajar con personas. Así que comencé a darme cuenta que necesitaba mejorar esas habilidades y al momento en que yo iba trabajando más en esas habilidades blandas me daba cuenta que nuestros cursos o mis cursos tenían mayor calidad, tenía más empatía de los participantes, podía manejar grupos más grandes, cursos más complicados. Y así comencé a especializarme más y más en capacitación hasta que logré ser un especialista en capacitación. En ese punto, cuando yo era un especialista en capacitación, comencé a ver que podía haber otras áreas de interés en las cuales yo podía continuar creciendo y podía continuar expandiendo mi conocimiento. Entonces comencé a buscar otras áreas dentro de la empresa, por ejemplo, soporte técnico, ayudando a clientes de manera remota, en sitio, ayudándoles a solucionar problemas y comencé a especializarme más y más y más en esa sección hasta que ahora me volví también un especialista en capacitación. Entonces, por un lado era especialista en capacitación, ahora era un especialista en soporte técnico y prácticamente esto significaba que era un experto enseñándole a las personas cómo utilizar nuestra tecnología y era un experto solucionando los problemas que pudiera tener la tecnología como tal. Entonces, llegó un nuevo punto en donde yo tenía que volver a diversificar mi conocimiento. Y esa diversificación era tomar mi conocimiento, mis habilidades, para ir con un cliente, mostrarle cómo nuestra tecnología podría hacerlo mucho más rentable, mostrarle cómo nuestras soluciones eran la llave para que su negocio despegara y prácticamente en ese punto comencé una nueva etapa que fue ser un ingeniero no solamente de aplicación, sino también de pre-venta. Para ese momento de mi carrera, yo seguía viajando por todo el país, haciendo demostraciones técnicas del producto, haciendo algunos análisis de proyectos y a la par seguía dando capacitación, seguía dando soporte técnico y así continué diversificándome y especializándome hasta que logré dominar todas las áreas en las cuales me podía especializar en el sector técnico de esta industria, hasta que me di cuenta que en un punto yo ya era un experto en tecnología de diseño 3D y manufactura. Y así fue como pasé de ser un aficionado a un experto. Ahora, para ostentar el título de un experto no solamente basta con decir que lo eres o mostrarlo, alguien tiene que verificar, alguna entidad debe avalar y certificar que en efecto eres el experto que dices ser. Y fue así como en febrero de 2017 en la convención anual de SolidWorks en Los Ángeles, California, frente a cientos de distribuidores de todo el mundo, recibí el premio como Elite Applications Individu, el nivel más alto de certificación que cualquier persona puede tener a nivel global. Y en ese punto, después de tres años y medio de arduo trabajo, de entrega, de pasión, logré el objetivo que me había propuesto desde que inicié en esta industria. Una vez que regresé a México, cuando regresé a México, comencé a preguntarme cuál sería el siguiente paso, cuál sería la siguiente etapa, cuál sería mi siguiente oportunidad. Y en ese momento no lo sabía, estaba en aquel entonces en la cúspide de mi carrera, pero me había dado cuenta que hasta ese punto en mi historia, en la historia que hoy les estoy contando, había logrado identificar una fórmula que me llevó hasta ese punto. No era una fórmula mágica, no era algo que inventé, sino que simplemente me di cuenta que había logrado aplicar ciertos conceptos que me habían llevado hasta ese punto. Prácticamente, esos conceptos o esa fórmula fue definirme un objetivo, trabajar y especializarme en lo que fuera necesario para lograr ese objetivo. Y una vez que ya me había especializado, comenzar a diversificar mi conocimiento, con la intención de que cuando llegara una oportunidad, yo tuviera todos los recursos necesarios y poder hacer mía nuevamente esa oportunidad. Y lo más importante es que con todo esto, siempre poniendo pasión y entrega en mi trabajo. En ese momento no tenía un objetivo, pero sabía que aplicando estos conceptos de diversificarme, especializarme y poner entrega y pasión a mi trabajo, en algún momento esa oportunidad se iba a presentar. Y fue así como a los meses, una empresa internacional, la cual es pionera y líder en impresión 3D, me contactó para ofrecerme una posición como especialista de producto de su portafolio de manufactura, atendiendo a clientes y distribuidores de México y Latinoamérica. Hoy en día, a casi 4 años de trabajar en esta empresa, sigo viajando por todo México, sigo viajando no solamente por México, sino también por Estados Unidos, Sudamérica, dando capacitación a otros ingenieros de aplicación, a otros clientes, dando cursos, por ejemplo, en Perú, en Brasil. Y hoy, a mis casi 29 años de edad, tuve la oportunidad de participar como expositor en ferias internacionales como IMTS en Chicago, en 2018, y la edición 2019 de Intermac, en la ciudad de Joinville, en Brasil, en donde no solamente participé como un expositor, sino también me invitaron como un... a dar una conferencia acerca de nuestras soluciones para la industria de los moldes. Continúo aplicando hoy en día esta fórmula de especializarme, diversificar mi conocimiento, prepararme y ponerle entrega y pasión a mi trabajo. Y esto me ha llevado a que hoy en día comience a incursionar en otros temas como manufactura, impresión 3D de metales, ingeniería inversa, manufactura aditiva en general. Estos conceptos o esta fórmula me llevaron de ser un simple estudiante de ingeniería a un experto reconocido en la industria. Y no importa si en este momento tú no sabes en qué te quieres especializar, qué vas a hacer cuando salgas de la carrera o a qué te quieres dedicar de lleno. Pero estoy seguro que si tú aplicas o logras aplicar estos conceptos en tu vida y aplicas pasión a todo lo que hagas, al igual que yo, vas a poder lograr y llegar a donde quieras estar. Así que la próxima vez que te preguntes cómo es que hizo alguien para llegar a donde está o para ser la persona que es, yo te invito a que mejor te plantees qué es lo que vas a hacer tú para llegar a donde quieres estar. Muchas gracias.